Bien, muy bien, mis pequeños, buen día a todos. Vamos a comenzar a trabajar en el área de matemática con el tema de pequeñas sumas partidos. Vamos a continuar con las sumas, mi pequeño, así que muy atento al tema del día de hoy. Así que vamos, comenzamos. Bien, mi pequeño, muy bien. Iniciamos entonces con el tema. Bien, estamos observando ahí dos copas de helado. ¡Mmm, qué rico, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con la primera copita de helado. Dice, uno más uno. ¡Ay, qué facilito! A ver, sacamos un dedito y otro dedito y vamos a contar. Uno más uno, ¿cuánto será? Excelente, muy bien. Dos. Uno más uno es dos. Bien, cumplimos con el primero. Con el primer heladito. Vamos con el siguiente. Me está indicando que la suma es uno más dos. Bien, saco un dedito en una manito y dos deditos en otra. Ahora cuenta, ¿cuántos deditos tendrás? Si uno más dos, ¿cuánto será? Cuenta. Uno, dos y tres. ¿Cuánto será? Correcto, excelente. Uno más dos o dos más uno es igual a tres. Muy bien, continuamos. Siguiente y seguimos con los helados de sumas. Vamos por la primera copa. Me está indicando que la suma es uno más cinco. Uno más cinco. Un dedito y cinco deditos más. Cuenta mi corazón de melocotón. ¿Cuánto será uno más cinco? Tarán, 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 tarán. Vamos. A ver, ¿cuánto será uno más cinco? A ver. Correcto. Muy bien. Distes con la respuesta correcta. Uno más cinco es igual a seis. Muy bien. Vamos. Siguiente copa del helado. Vamos. Uno más seis. Son sumas muy sencillas, mi pequeño, que ya hemos trabajado anteriormente. Uno más seis. A ver. ¿Cuánto será un dedito más seis deditos? A ver. Puede ser uno más seis o seis más uno. Y la respuesta es... Es siete. Uno más seis es igual a siete. Correcto, mi pequeño. Muy bien. Continuamos. Seguimos con las copas del helado. Primera suma. Uno más nueve o nueve más uno. A ver. Piensa, mi pequeño, número. ¿Cuánto será uno más nueve o nueve más uno? Tarán, 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 tarán. ¿Cuánto será? A ver. Y salió el número... Diez. Muy bien. Uno más nueve o nueve más uno. La respuesta es... Diez. Correcto. Vamos con la siguiente copita del helado. A ver. ¿Qué suma veo? Uno más diez o diez más uno. ¿Cuánto será? A ver. Si ya tengo diez. A ver, a ver. Imaginemos, ya tengo diez. Y le voy a sumar un hito más. ¿Cuánto será? Tará, 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 tará. Y la respuesta es once. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, uno más diez o diez más uno. Su respuesta es once. Once. Continuamos con más ejercicios de sumas. Vamos. Uno más siete o siete más uno. ¿Cuánto será? A ver. Rapidito, mi pequeño. ¿Cuánto será? Siete más uno. O uno más siete. Y la respuesta es... Tará, 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 tará. Ocho más ocho. ¿Verdad? La respuesta es ocho. Bien. Vamos a la siguiente copita. ¿Cuánto será uno más ocho? Ocho más uno. Tará, 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 tará. Y la respuesta es nueve. Muy bien. Ocho más uno es igual a nueve. Vamos, vamos, mis pequeños. Uno más tres. Facilito. Tres más uno. ¿Cuánto será? Tan, 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 tan. Cuatro. Muy bien. Correcto. Número cuatro. Ahora, vamos con la siguiente. ¿Cuánto será uno más cuatro? O cuatro más uno. A ver. Tan, 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 tan. A ver. Cinco. Correcto. Excelente. Cuatro más uno es igual a cinco. Y, mi pequeño, seguimos, pero en otra forma de suma. Vamos a hacer forma horizontal también, pero ahora estamos viendo los elementos. Y la parte de arriba me dice, tengo una ciruelita más tres ciruelitas. ¿Cuántas tendré en total? Si yo cuento todas, una, dos, tres, cuatro. Una más tres es igual a cuatro. Ahora, en la parte de abajo. ¿Cuántas cerecitas tengo? Cuenta. Uno. ¿Verdad? Dos. Tres. Cuatro. Más. Más. Pero antes voy a colocar el número. Ahí está el cuatro. Más. A ver. Uno. Dos. Y tres. Entonces, coloco el número tres. ¿Cuánto será cuatro más tres? Para eso tengo que contar todas las cerecitas. Cuenta. Con tu dedito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mi respuesta será siete. Cuatro más tres es igual a siete. Excelente. Bien. Seguimos, mi pequeño. A ver. Vamos con el ejemplo de arriba de las naranjitas. A ver. Una, dos. ¿Verdad? Ahí dice dos. Dos más dos naranjitas más. ¿Cuánto será dos más dos? Cuatro. ¿Verdad? Muy bien. Ya hemos contado. Ahora vamos abajo. Voy a contar las naranjitas. ¿Sí? Una, dos, tres. Entonces, voy a colocar el número tres. ¿Verdad? Más. Uno, dos y tres naranjitas más. Entonces, voy a colocar el número tres. Y se lee la suma. Tres más tres. ¿Qué hago para encontrar la respuesta? Tengo que contar todos los elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Conté todas las naranjitas y por respuesta me dio el número seis. Ya realicé la suma porque tres más tres es igual a seis. Siguiente. Vamos a contar. Uno, dos y tres. Bien. Coloco el número tres. Más. ¿Cuántas naranjitas? Uno y dos. Coloco el número dos. Entonces, tres más dos es igual a... Para encontrar mi respuesta, tengo que contar todos los elementos. En este caso, voy a contar todas las naranjas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mi respuesta va a ser cinco. Tres más dos es igual a cinco. Bien. Continuamos con la parte de abajo. Voy a contar. Una, dos y tres. Tres naranjas. Coloco el número tres. Más. ¿Cuántas naranjitas por el otro lado? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro naranjitas. Coloco el número cuatro. Entonces, tres más cuatro. ¿Cuánto será tres más cuatro? Para dar la respuesta, tengo que contar todos, ¿verdad? Todas las naranjas. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mi respuesta va a ser siete, ¿verdad? Muy bien. Ahí está la respuesta. Continuamos. Seguimos con las manzanitas. En la parte de arriba, tengo una manzanita. Ya está el número uno. Más, ¿cuántas manzanitas? Uno, dos. ¿Cuánto será uno más dos? Facilito. Cuenta, cuenta, mi pequeño. Uno, dos, tres. Ya di la respuesta. El número es tres. Correcto. Vamos con las manzanitas de abajo. Voy a contarlas. Una, dos y tres. Coloco el número tres, ¿verdad? Más uno, dos manzanitas. Coloco el número dos. ¿Cuánto será mi respuesta de tres más dos? Para dar con la respuesta, tengo que contar todos los elementos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Correcto. Ya realicé mis sumas. Con la siguiente. Una, dos. Coloco el número dos. Más uno, dos. Coloco el número dos. ¿Cuánto será dos más dos? Cuento. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Muy bien. Vamos con las de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Coloco el número seis. Más uno, dos, tres y cuatro. Coloco el número cuatro. ¿Cuánto será seis más cuatro? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Mi respuesta es diez. Seis más cuatro es igual a diez. Ahora vamos a hacer sumas verticales. Estamos viendo unos pajaritos. Tengo pajaritos medios rojizos y unos anaranjaritos. ¿Qué voy a hacer? Me dice que en el recuadro de arriba tengo que buscar todos los anaranjaritos y voy a contarlos. A ver, voy a ubicarlos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Entonces voy a ubicar el número cuatro en el recuadro de arriba. Ahí está. En el recuadro de abajo voy a buscar todos los pajaritos anaranjados. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, cinco. Entonces coloco el número cinco en el recuadro. ¿Cuánto será cinco más cuatro o cuatro más cinco? ¿Qué hago? Voy a contar todos los pajaritos que he marcado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Porque voy a contar todos los pajaritos que yo he marcado. Ya sean rojitos o anaranjaritos. Y me dio mi respuesta el número nueve. Seguimos. Siguiente suma. Vamos a escoger las hojitas anaranjadas y las hojitas rojas. Vamos. Anaranjadas primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, coloco el número cinco. Ahora voy por las rojas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coloco el número seis. ¿Y cuánto será cinco más seis? Para eso tengo que contar todas las que he marcado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Correcto. Escribo el número once. Con las siguientes hojitas marrones y amarillas. Voy por las marrones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Coloco el número siete en el recuadro. Ahora voy por las amarillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánto será? Ocho. Muy bien. ¿Cuánto será siete más ocho? Voy a contarlas. ¿Sí? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Verdad? Muy bien. Coloco el número quince. Perfecto. Ahora, continuamos. Vamos con las calabazas. Tiene un modelo específico. Tiene un modelo especial. Voy a buscar las de arriba primero. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coloco el número, bien, seis. Y la otra calabacita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coloco el número seis. ¿Y cuánto será seis más seis? Para eso tengo que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Verdad? Bien. La respuesta de seis más seis es igual a doce. Muy bien, mi pequeño. Cumplimos con el reto de realizar todas las sumas. Ahora realizarás tu hojita de aplicación. Y no olvides al término de tu trabajo enviarlo para que así tú te lleves tu carita feliz, tu estrella, mi pequeño. Así que, ponte a trabajar, ¿sí, mi pequeño? Para que así tú te lleves tu estrellita. Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.